A Córdoba la construimos todos los días. En San Francisco el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo entregó 283 aportes del programa Buenas Prácticas Agropecuarias a productores rurales del Departamento San Justo. Además recorrió la construcción del polo científico tecnológico que posibilitará el desarrollo de nuevas tecnologías y la generación de más puestos de trabajo genuinos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.